Música Mi vida que paré de los típicos, mi vida al vestir de esa manera que es para la risa Mi vida al vestir de esa manera que es para la risa Mi vida son igual y en disfrazado, mi vida al vestir de esa manera que es para la risa Mi vida que paré de los típicos que es para la risa Hay pantalones aplautados como bombillas Y el paleto le llega a la rodilla que es para la risa Hay pantalones aplautados como bombillas que es para la risa Hay pantalones aplautados como bombillas que es para la risa Hay pantalones que es para la risa Música